En Calakmul, un grupo de 15 policías de seguridad pública y protección a la comunidad se manifestaron en contra del director de la corporación, José Román Trejo Briseño, por supuesto maltrato. Alrededor de las 11 de la mañana, los policías encabezados por Mauro Rodríguez, a espaldas del Palacio Municipal, sostuvieron la manifestación en donde el alcalde, Juan Enrique González Chan, y la regidora de Policía de Socorro Q, asistieron para escuchar su jeja, por lo que se acordó, se realizaría una reunión para saber realmente la situación. ¡Gracias!